Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Hoy estamos arrancando puntuales porque vamos a cerrar 10 minutitos antes la sesión. Pero bueno, a nombre de todo el equipo organizador, les damos la bienvenida. Les recordamos, esta es la séptima sesión del Seminario Internacional de Captación de Agua de Lluvia, un esfuerzo que es organizado por la Red Water Lab Govací, en particular su área temática 3, Ciclo Urbano del Agua y Servicios Públicos Esenciales, también por el Cuerpo Académico de Agua, Energía y Cambio Climático de la Universidad de Guanajuato, el Cuerpo Académico de Gestión y Tecnología para la Arquitectura y Urbanismo Sustentable de la Universidad de Guadalajara, la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua y Lluvia y la Asociación Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica. Hoy nos acompaña, además de nuestro ponente que es el doctor Raúl Pineda, también tenemos a casi todos nuestros coorganizadores, está Esteban Castro, Alex Caldera y Daniel Tagle. Nos falta nada más hoy... Arturo Glissant. Sí, sí, fue su nombre. Nos falta hoy Arturo que posiblemente no nos acompañe, pero bueno. Les recordamos que el objetivo de este seminario es examinar el estado del arte del conocimiento inter- y transdisciplinario sobre las prácticas sociotécnicas asociadas a la captación, aplicación y gestión del agua de lluvia en entornos urbanos y rurales. Estamos transmitiendo esta... Bueno, estamos teniendo esta sesión a través de la plataforma Zoom, pero también tenemos tres transmisiones en Facebook a través de las cuentas de Lanscal, de la Red Water Lab y de el Cuerpo Académico de Agua, Energía y Cambio Climático. Las preguntas las vamos a tener acá en Zoom. Si alguien nos está viendo a través de Facebook y quiere participar en las siguientes sesiones, ahí les vamos a dejar en un momento más el link para que se puedan registrar. Bueno, pues antes de comenzar, hay algunos avisos que me gustaría darles. En primer lugar, muchas, muchas gracias a quienes se han sumado al grupo de Facebook de Cosechadores de Agua de Lluvia. Ha habido una respuesta muy positiva. Tenemos ya casi 250 personas ahí. Y justo la idea de este espacio que ha surgido a partir del seminario es que, pues haya una conversación horizontal en donde si ustedes cosechan agua de lluvia puedan compartir sus experiencias. Si ustedes instalan sistemas de captación de agua de lluvia, también nos puedan compartir ahí lo que hacen. Y también simplemente si ustedes están interesados en el tema, pues que se pueda ir formando una comunidad a partir de gente interesada en el tema. Bueno, pues hemos recibido ahí varias preguntas después de las sesiones o varios comentarios. Para cualquier duda, saben que me pueden escribir a mi correo es j.ortizmoreno.ids.ac.uk. Se los voy a poner acá en el chat y, bueno, cualquier situación, cualquier duda, ahí, pues, estamos al pendiente. Les recordamos también que todas las grabaciones de las sesiones anteriores están en el canal de YouTube de la Red Water Lab. Y también tenemos un folder compartido de OneDrive en donde estamos subiendo todos los materiales de las sesiones, las presentaciones y también las lecturas recomendadas. Entonces, si ustedes ya están inscritos a este seminario, nosotros cada semana en los recordatorios que les enviamos, ahí están los links a las grabaciones, a los materiales, etc. Pues ya estamos en la séptima sesión, ya estamos casi al final de la serie. Nos quedan la sesión de hoy y otras dos más. Este, pues, muchas gracias por su respuesta. Hemos tenido una respuesta muy positiva en las últimas dos sesiones. Este, les parece que ha sido muy interesante. Y hoy vamos a continuar justo viendo casos específicos. El título de la sesión de hoy es Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas y Captación de Agua de Lluvia. Y vamos a conocer el caso en particular de la microcuenca La Joya. Nuestro ponente el día de hoy es el doctor Raúl Francisco Pineda López. Él es biólogo por la UNAM y doctor en ciencias biológicas por la Universidad de Exeter en Reino Unido. Es profesor investigador, ha sido profesor investigador en la UNAM, en la UJAT y la UAC, la Universidad Autónoma de Querétaro, desde 1977 a la fecha. Y sus investigaciones han incluido la parasitología de animales silvestres, la ecología y conservación de ambientes de agua dulce, el manejo y gestión integrada de cuencas. Y en esta última línea de trabajo, él es el fundador del Centro Regional de Capacitación en Cuencas, una experiencia transdisciplinaria que promueve el manejo adecuado del patrimonio natural, su aprovechamiento y conservación desde el nivel de vivienda familiar hasta la microcuenca. Entonces, pues vamos a iniciar, en un momento le voy a dar la palabra al doctor Raúl, vamos a iniciar enseguida, pero antes les recuerdo que vamos a tener la presentación el día de hoy a más o menos hasta las 5.40 y vamos a iniciar antes, más temprano que de costumbre, la sesión de preguntas y respuestas, porque el día de hoy vamos a cerrar la sesión a las 6.20, ya que nuestro invitado tiene otro compromiso. Bueno, pues ya saben también que cualquier comentario particular que nos quieran dejar, lo pueden dejar en el chat, pero si es una pregunta para la sesión y preguntas y respuestas, por favor pónganos en el botón que tiene una Q y una A, el Q&A de preguntas y respuestas, pónganos las preguntas ahí, porque en la sesión de preguntas y respuestas nos vamos a enfocar en las preguntas que estén ahí. Cualquier otro comentario, saludos, etcétera, van en el chat. Bueno, pues ahora sí, pues estamos listos para iniciar. Doctor Raúl, pues cuando guste, a partir de ahora tiene la palabra. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Perfecto, pues muchísimas, muchísimas gracias. Muy buenas tardes o noches, dependiendo de dónde se encuentren. Es un gusto para mí atender a este video y a la invitación en especial de la Red Water Lab y todas las instancias que están involucradas, incluyendo la Universidad de Guanajuato. Muchísimas gracias Esteban, Alex, Daniel, Jorge, por la invitación y en esta tarde o noche lo que quiero compartirles es parte de la experiencia de los últimos 10 años o una experiencia en los últimos 10 años dentro de lo que sería un programa de profesionalizante de la maestría en gestión integrada de cuencas, más otros trabajos que hemos hecho alrededor precisamente de la conservación de los ambientes acuáticos y del manejo del agua. Así que me voy a permitir compartir en la pantalla. Ahí se ve. Sí, se observa. Sí, ya está compartida, pero se ve un cuadro blanco que dice está compartiendo pantalla. Sí, es la misma pantalla que veíamos hace rato, pero parece que ahí va. Sí, siempre tarda un poco, no sé por qué. Ahí está, ya se ve la presentación. ¿Perdad? Perfecto. Muy bien, pues este, ese es el título de la presentación y básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de hacer un recorrido entre estos temas, cómo hacemos el manejo integrado de cuencas. Muchas personas trabajamos en el manejo integrado de cuencas, pero cada quien tiene su forma de enfocarlo, ¿no? Entonces, creo que es importante que nosotros pongamos en la mesa justo cuáles son esas características de lo que nosotros llamamos el manejo integrado de cuencas. Después voy a hablarles un poco del centro de capacitación en cuencas, cómo se formó, por qué se formó, ¿sí? Y nos vamos a enfocar después en la microcuenca para trabajar el tema principal, que es el de las ecotecnologías como aspiración a una vivienda, para finalmente ir conectando la parte de la vivienda y la microcuenca. Entonces, ese es la... Para nosotros, la parte de la cuenca tiene una serie de componentes por lo que estamos denominando también estructura y un funcionamiento. Y esa estructura tiene que ver con el agua como el elemento más móvil de la cuenca, el suelo y la biodiversidad. Esto en el contexto climático, evidentemente, ¿no? Pero, finalmente, una de las cosas importantes es que cuando nos enfocamos en cuencas, tenemos que enfocarnos en las funciones que tiene esta cuenca, porque esa agua, ese suelo y la biodiversidad interactúan fuertemente de manera para regular el agua, los sedimentos, la química del agua, la temperatura, facilitar la conectividad hidrológica y la provisión de agua. Entonces, es una forma de pensar totalmente biofísica, es decir, el concepto biofísico, y no es suficiente para nosotros, ¿no? Sí, es muy interesante lograr esta... analizar esta inyección socioeconómica, pero tenemos que... ¿Cuál es el componente social que tenemos ahí atrás, no? Entonces, para lograr esto, lo que hemos tratado de analizar son procesos de integralidad y complejidad, que son básicamente el reto de nuestro siglo, ¿no? En donde una de las partes importantes es esa cuestión de la socioeconómica o la ecología humana de la cuenca y en donde, pues, esos recursos que posicionan la cuenca son utilizados por las personas, son utilizados por las autoridades, son utilizados por gente fuera de la cuenca. Y entonces, tenemos que, de alguna manera, ver de qué forma relacionamos esos recursos de la cuenca con las políticas y las leyes, ¿no? Con la normatividad, con los medios de vida locales, que eso es para nosotros un énfasis importante. La dinámica demográfica que tiene la cuenca y la otra parte que también es sumamente importante, que son los intereses externos, ¿no? Básicamente representados por, en nuestro entorno, por una gran cantidad de megaproyectos o de proyectos de explotación que son realmente, pues, un problema para trabajar dentro de la integridad de la cuenca, ¿no? Entonces, algo que es importante en este texto de la, de la, de la, digamos, de este componente, de ese componente económico como del componente social para tratar de integrar un componente socioecosistémico es la integridad de la cuenca. La integridad de la cuenca, entendida como todos los elementos que, de alguna manera, permiten que esa cuenca cumpla con sus funciones y, de alguna forma, pues, proporcionen una serie de servicios ecosistémicos a través de los cuales nosotros, al obtenerlos, tenemos una serie de satisfactores que van, digamos, mudando nuestro bienestar, ¿no? Entonces, algo que es sumamente interesante es, y que ha surgido de muchas formas, con muchas, con muchas, digamos, matices es la parte del manejo de cuencas y, en ese sentido, nosotros, de lo de, digamos, el grupo de trabajo en el que nos estamos incluidos, trabajamos el manejo de cuencas básicamente como esa intervención ejecutando medidas de compensación por el efecto que hacen esas intervenciones en el ambiente. Es decir, nosotros, las cuencas que existían antes de nosotros y, finalmente, las cuentas después se van a ver comunicados por condiciones naturales, pero también, sobre todo, por, digamos, por actividades antrópicas. Entonces, actividades antrópicas en cierto sentido sobre el aire y lo que podemos hacer al dejarla, justo el tratar de efectuar una compensación para ello. Pero al mismo tiempo que hacemos eso, desde el punto de vista, digamos, de organización, y de procesos sociales, lo que tenemos que hacer es minimizar los conflictos, ¿sí? Porque, al final, todas las personas que viven en una cuenca, pues, van a tener diferentes actividades y esas actividades muchas veces, pues, de alguna manera, no son sinérgicas, no son antagónicas y, de alguna forma, también algunas benefician y otras perjudican, digamos, el estatus de integridad de la cuenca. Por lo tanto, tenemos que, se establecen una serie de conflictos que tenemos que revisar, minimizar, ¿sí? Y, de alguna manera, promover esta gestión holística y sustentable. Algo que es importante para nosotros en la cuenca es que hay dos grandes fuerzas que, de alguna manera, que estamos viendo, cada vez, se definen con mayor, este, sobre todo, la segunda que voy a mencionar, se definen con mayor claridad. La primera, no tiene ninguna duda, es la ley de la gravedad, y la ley de la gravedad nos dice que todo lo que se vive en la cuenca en algún momento va a estar ahí abajo, ¿no? Bajo la cuenca abajo. Eso es muy importante porque finalmente tenemos una direccionalidad del deterioro, una direccionalidad de lo que sucede, ¿no? Pero, por otro lado, también hay una serie de procesos que, a partir de las actividades antrópicas, especialmente esa parte de los efectos económicos y sociales, y transformaciones sociales, que hacen que se demanden los servicios de la cuenca y entonces se afecten a veces las partes altas en contraposición a la gravedad, ¿no? Definitivamente debido a condiciones económicas, ¿no? Mucho, mucho tiene que ver con esas condiciones económicas en la cuenca, ¿no? La parte baja, normalmente, tenemos ciertos grupos, por ejemplo, los grupos urbanos, los grupos industriales, que se ubican muchas veces en la parte baja de la cuenca porque es donde encuentran las condiciones adecuadas para, digamos, sus actividades y ellos, de alguna manera, tienen un efecto muy fuerte sobre la parte alta de la pica, ¿no? Especialmente en la demanda de los servicios ecosistémicos. Estos son algunos de los servicios ecosistémicos de las cuencas, son muchísimos los que nos prestan, pero estos son algunos de los que tienen que ver con la parte, digamos, socioecosistémica, con una situación socioecosistémica que tiene que ver con esta relación entre la parte biofísica de la cuenca, la estructura y funcionamiento biofísico y, de alguna manera, la demanda de servicios que tenemos como humanos, ¿no? Entonces, entre ellos encontramos desde la disminución de asoles, por ejemplo, hasta la disminución de costos de producción o el mantenimiento de la calidad escénica, el mantenimiento de la velocidad, ¿no? La disminución del escurrimiento superficial, en fin, hay muchísimos servicios ecosistémicos, pero todos ellos tenemos que verlos o analizarlos en un contexto en el cual necesitamos de nuevas visiones, necesitamos de nuevas visiones porque, finalmente, todo lo que nosotros veníamos viendo como, desde un punto de vista disciplinar, este, de la ingeniería en términos de la biología, de la ecología, de la sociología, etcétera, pues son visiones eficientes. Entonces, ¿cómo, cómo podemos trabajar esas visiones distintas, esas nuevas visiones? Bueno, pues considerando que en la cuenca, ya no es la cuenca, sino le vamos a dar un carácter, le vamos a denominar como la etnocuenca. Esta es una de las contribuciones más importantes que hemos, de alguna manera, vislumbrando nuestro, nuestro grupo de tirar esta, al espacio geográfico de la cuenca, como, en conjunto con las personas, como una etnocuenca, ¿no? Con, de, lo que requerimos es tratar con eventos y problemas complejos, con visión integrada y política, y definitivamente una aproximación exdisciplinar, ¿no? De preferencia transdisciplinar, aunque todavía la construcción de ello está en proceso, ¿no? Esa es la cuenca que nosotros podemos ver aquí en la, en la diapositiva es que hay una serie de procesos importantes, esos son tal vez los procesos más importantes de los últimos 20 años que están, digamos, sucediendo en, a nivel de, a nivel global, ¿no? En donde tenemos desde la degradación de los recursos naturales, la desigualdad social, los, el cambio climático, los cambios de suelo, el abandono del campo, la parte de la consideración de la falta o la, o de la oferta o la demanda de los ecosistémicos, y la parte de la cuenca común adecuado para, digamos, mostrar la resiliencia ante riesgos de vulnerabilidad. Y todo esto tenemos que considerar una cosa más todavía, que en esa ley de la gravedad actuando sobre la cuenca, reside mucho de lo que sucede en una cuenca cuando nosotros tratamos de solucionar uno solo de sus problemas. Resulta que ese problema está muy relacionado con muchas otras cosas que están pasando y a eso le llamamos nosotros efectos acumulativos. Y esos efectos acumulativos se van acumulando desde la parte alta, de la cabecera, de la graja, de tal manera que abajo, porque tenemos una mezcla muy, este, sui generis de una gran cantidad de procesos que tenemos que analizarlos con nuevas visiones y nuevas metodologías. Así que, en ese sentido, pues, entramos al, al centro regional de capacitación en Cuencas, en donde, eh, esa es una fotografía de la microcuenca de La Joya, la microcuenca de La Joya, ahora te lo vamos a ver, es un volcán, es un cráter de un volcán, este que colapsó y que da lugar a una cuenca normal con una salida, no es una cuenca endorreica, es una cuenca exorreica, ¿no? Una microcuenca exorreica y esa es una diferencia eh, fundamental entre lo que es nuestro clima, el clima que está sometido, ¿no? Esa es la temporada de lluvias, la de abajo, ¿no? Y la de arriba es la temporada de secas, ¿sí? O sea, la diferencia es realmente apagullante. ¿Dónde estamos ubicados esta, esta experiencia? Bueno, esta experiencia está ubicada en el centro del, 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 del país, en México, ¿sí? Muy cerca de la Ciudad de México, a unos 230 kilómetros, 250 kilómetros, cerca de la ciudad de Querétaro, está en dos estados, en Guanajuato y en Querétaro, en donde, eh, el Centro Regional de Capacitina en Cuenca trabaja, eh, en cuatro, eh, microcuencas distintas. La microcuenca de la joya en la que tenemos trabajando 10 años, la microcuenca de esa escalante, en donde nosotros nos unimos con esa experiencia que ya llevaba tiempo y, eh, que tiene 24 años, la microcuenca de Bonavista, una unidad de experimento con la carbonera, que tiene 18 años de trabajo, ahí sí, 18 años con nosotros, y la microcuenca San Pedro, en particular el predio de la Femaya, que es un, un predio bellísimo, en donde la familia maya, eh, lo han trabajado con una visión de manejo de cuenca durante más de 50 años, ¿no? Entonces, aquí en el mapa podemos ver más o menos están cercanas las, las, las zonas y, lo que nosotros tratamos básicamente a partir de esto, a partir del centro de capacitación es un circuito de capacitación en cuencas con todas esas, con esos años, ¿no? Lo que nosotros intentamos es justo promover esa cultura de sustentabilidad que nos hace tanta falta para mantenimiento de los servicios ecosistémicos y el bienestar de los habitantes, ¿no? Esas son las dos premisas a través de ese enfoque y manejo gestión de micro cuencas, ¿no? Entonces, esto es una, una parte de la historia, no la voy a relatar ahorita, pero se les voy a, les voy a decir que nosotros empezamos entre 2007 y 2009 empezamos a ver qué podíamos hacer. Y aquí lo que les puedo decir es que una, un taller a nivel nacional en el que discutimos muchísimos educadores, desde educadores comunitarios hasta educadores de posgrado y discutimos en unos meses de trabajo cómo debería de hacerse la enseñanza del manejo de cuencas y una de las conclusiones más importantes fue que se tenía que aprender haciendo. Así que a partir de ello empezamos a trabajar en la joya y empezamos ahí a desarrollar todo un proceso de trabajo con la comunidad para crear este centro regional de cualquiera. Nuestro centro no tiene ninguna edición microcuenca las microcuenca y dentro de las microcuencas lo que tenemos es senderos donde podemos mostrarle las bondades las ventajas y las ventajas de más de 100 buenas prácticas en el manejo de cuencas. Entonces esto nos fue llevando a tener esta oferta de capacitación fuimos creciendo hacia otras microcuencas y finalmente pues hasta hasta esta fecha bueno salvo este año que realmente nos ha afectado muchísimo pero antes de 2020 teníamos más de 7000 visitas de tanto internacionales como sobre todo nacionales de personas que fueron a capacitarse ahí en términos de manejo de cuenca. Nuestro modelo entonces para dentro del centro de capacitación es que nosotros tratamos de darle un peso importante al patrimonio ese peso importante porque de ahí salen los recursos que necesitamos para hacer otras actividades entonces como patrimonio es sumamente importante conservarlo manejarlo a través de la conservación de agua y diversidad del suelo a partir de tener una cuenca funcional en la podamos nosotros estimular la aparición de efectos acumulativos positivos no los negativos en los positivos y de alguna manera analizando su dinámica temporal para buscar la resistencia en este caso también tenemos una parte en la parte que trabajamos el manejo del conocimiento que es el otro otro componente en donde trabajamos con unas con varios tipos de arreglos institucionales ¿no? general de tipo multisectorial trabajamos con alianzas para el cofinanciamiento y trabajamos con comunidades de aprendizaje mediante un proceso de tipo transdisciplinar y el uso de los recursos naturales es el otro componente lo trabajamos a partir de la producción tratando de asegurar la cohesión hidroalimentaria a través de la creación de micronegocios con los recursos naturales buscando la seguridad económica y el uso de energías alternativas buscando la disminución de la huella ecológica entonces esto permitió con los habitantes de la joya el tener este centro de capacitación en donde estamos recuperando la microcuenga pero al mismo tiempo nos convertimos en un centro que al visitarnos ustedes pueden recibir capacitación entre la misma formación y eso se hace a partir de todos estos tipos de aprendizaje de aprender haciendo colaborativo el aprendizaje de servicio y basado en proyectos ¿quiénes viven en la joya? los habitantes de la joya son 521 habitantes en tres comunidades un grado de escolaridad muy bajo de 3.2 de 3.8 años es decir ni siquiera termina la educación primaria la población económicamente activa es de 212 habitantes o sea 112 personas trabajan 67 trabajan en el campo hay 77 viviendas electrificadas y un servicio deficiente ausente de agua potable no hay drenaje y en el 2019 está con un camino asaltado que lleva que los lleva a las comunidades cercanas y la telecomunidad celular e internet apenas reciente también en 2019 antes de 2019 uno entraba al cráter y se olvidaba de cualquier otra cosa creo que también tiene sus ventajas los sistemas de manejo son agricultura de sustancia y ganadería en pequeña escala y la mayoría trabaja fuera de la microcuenca hay un alto nivel de inmigración en México y al extranjero son desarrolladas como comunidades con muy alto índice de marginación las tres comunidades la joya que son de Cétaro pertenecen a dos de los más ricos del centro de México del país y sin embargo tenemos esta serie de comunidades totalmente olvidadas nosotros dividimos esta microcuenca de la joya aquí está el mapa con seis unidades de escurrimiento seis minicuencas en donde hay una serie de problemas de erosión una serie de cuestiones de vegetación secundaria en donde en esa superficie tenemos una respuesta hidrológica rápida 19 micromanantiales y un arroyo el único arroyo que es permanente durante todo el año es salado por efectos del cráter entonces ¿qué tenemos? esto está causado por una alta vulnerabilidad ambiental y fragilidad ecológica fuerte presión ganadera apertura de plazos de recursos de zonas comunes así que pues ¿por qué empezar a trabajar ahí? ¿por qué empezamos a trabajar con la vivienda sustentable? básicamente porque necesitamos de alguna manera entrar ganando la confianza de la gente y lo que nosotros analizamos cuando llegamos a platicar con la gente es que había muchos problemas relacionados con la forma de vivir adentro del cráter entre ellos el principal era el agua tenían agua pocos meses al año lo que nosotros empezamos a asegurar fue con las cisternas de ferroceamiento trabajar esa digamos de alguna manera esas contribuir a la seguridad hídrica después el biofiltro de alguna manera contribuir a parte de el reuso del agua el baño seco para dejar de usar agua también sobre todo para generar biofertilizantes para los huertos biointensivos antes tenían que salir a comprar sus cosas de comida y ahora pues prácticamente lo producen ahí ayudados con la agricultura y bueno después fuimos viendo otras cosas como por ejemplo el fogón el fogón fue fundamental en estas comunidades los paneles solares los penetradores solares la vía solar el secador solar toda una serie de ecotecnias que con soberanía alimentaria con ahorro de energía ahorro de tiempo con seguridad hídrica y lo más esencial que reconoce muchas de las zonas que han estado con nosotros que es la parte de mayor integración familiar a través del trabajo conjunto en la ecotecnia ¿no? que que les que les vendimos cuando nosotros llegamos en términos de la vivienda pues la cosecha de sol agua suelo y comida ¿no? y entonces veamos cuáles han sido algunas de las percepciones comunitarias después de esa después de tener esas ecotecnias funcionando dentro de un contexto integrado ¿no? Personas por ejemplo esto lo escribieron ellas Rosy en particular ¿no? en el grupo dice tenemos personas que por primera vez participaron en un programa social familias que hicieron su fogón sin recursos de lo que nos habían dado de la Secretaría de Medio Ambiente ¿no? hay un ahorro de línea de 50 60% familias arreglaron su casa en torno al fogón más integración familiar en las tres ecotecnias hay más personas de la comunidad que piensen beneficiaria gente de otro estado vino de visita sacaron fotos y llevaron copias del manual e hicieron sus fogones esto ya las comunidades vengan se interesen y ya me buscan varias familias y luego otra persona por acá en una de las reuniones que teníamos dijo esos biofiltros que pusimos no sirven para nada entonces lo que hicimos fue recibos de pago del agua y entonces al final logramos ver esto ¿no? se hizo un ahorro de 130 pesos mensuales en el pago del consumo del agua solo por el uso del biofiltro pero después empezamos a ver que había un ahorro de 100 300 pesos al mes en compra de leña un aumento de producción de ventas de excedentes que alcanza hasta 600 pesos al mes y generación de micronegocios que ha sido una cuestión muy interesante para ligar los recursos naturales de la cuenca con el trabajo dentro de la comunidad el proceso para nosotros es sumamente importante para establecer la la vivienda sustentable ¿no? en donde esté involucrada la parte del manejo del agua la primera es una sensibilización ¿sí? en donde hay un análisis actual de la situación actual y las primeras decisiones en la foto ustedes pueden después la pueden hacer más pero pueden ver a una señora eran los fogones antes ¿sí? eran fogones donde la gente prácticamente las mujeres se ahumaban todos los días y además tenían que trabajar en otro lugar lejos de la familia para que no se ahumara toda la cocina y todo eso entonces trabajaban a veces afuera o a veces en lugares muy precarios ¿no? la otra es que después de platicar con ellos acerca de su situación trabajamos un aspecto de motivación de visita a diencias ya establecidas para que ellos vean que hay otras formas de cómo trabajar y después el diseño del traspatio del solar o de la vivienda en términos de un microordenamiento en donde participa toda la familia y luego el saber en términos de la autoconstrucción esto es sumamente importante en muchos lugares de México y del mundo se han empezado a dar como estas cosas de que te doy tu cisterna de plástico te doy esto te doy aquello o sea toda una serie de cosas que están como prefabricadas y que ellos no les usan realmente no se valoran desde el contexto rural entonces esos talleres campesino campesino de autoconstrucción que son vitales para finalmente después tener ese acompañamiento de monitoreo manejo educativo planear la salida del proceso ¿no? y bueno aquí una de las cosas importantes es que esto es lo que nos ha llevado es que esto que hicimos dentro de las viviendas nos permitió pasar a proyectos fuera de la vivienda a tener la confianza de las personas y a incluir fondos concurrentes para otros proyectos ¿no? entonces de alguna manera este modelo es evidentemente humano y fomenta una serie de valores y de procesos entre los cuales la equidad de género es muy importante el perfilar a los ciudadanos del futuro y al empoderamiento de una mejor calidad de vida se forman líderes y de alguna manera se tiene una o se tiende a un estilo de vida que este que busca la sostenibilidad la sostenibilidad ¿no? esos son algunos de los ejemplos de lo que se trabajó fuera de las de las viviendas ¿no? hay más de 3.000 obras de conservación de suelos y agua y biodiversidad ¿no? por ejemplo la otra cosa que es importante y para lo que nos sirvió la vivienda y la captación de agua de lluvia a la escala de la de la de la de la la casa es que entendieron lo que sucedía eso eso podía suceder en la escala de microcuenca entonces trabajamos para eso en este lugar por ejemplo esta es una unidad de escurrimiento en donde dos mil once dos mil tres dos mil dieciséis es una unidad de escurrimiento perfectamente restaurada en donde en el mapa de abajo lo que podemos ver es como la humedad se mantiene en la zona que está conservada la que tiene la en la unidad que está conservada se mantiene mucho más tiempo que en la zona que está este sin este tipo de trabajos ¿no? también trabajamos en la parte de calidad del agua en función de los macroinvertebrados acuáticos que había en la en la en los arroyos ¿no? y en el caso por ejemplo de la carbonella y el charape pues se han constituido una serie de cuestiones grupas mujeres de ambiente en donde este ahí sale Facebook lo deben buscar ¿no? ganaron ya un premio estatal de ecología en dos mil catorce un premio ecuatorial de la ONU ahora en dos mil veinte han trabajado con buenas prácticas en términos de manejo integrado de cuencas para adaptación a cambio climático como el uso y la gestión del agua el manejo de la biodiversidad y la habilitación de suelos y soberanía alimentaria pero esto también los ha llevado a sustituir una sociedad de producción rural ya este jurídicamente constituida en donde se están empezando a la exportación de toronjín a España y a utilizar una serie de mercados locales para la comunicación de sus productos y de el trabajo de muchas gentes de muchas productoras actualmente tenemos un protocolo biocultural para provincia de la árnica y contrato para investigación y producción con brutal una empresa española con la cual ya se van a empezar a sacar los productos en un en un contexto de protección de nuestros recursos genéticos y de un comercio justo así que este estos grupos el grupo de joyas del volcán y el grupo mujeres de ambiente pues se han dedicado a este trabajar con micronegocios derivados justamente de las los recursos que tienen así que finalmente lo que tenemos nosotros en este vuelvo a poner este esquema pero ahora incluyo la parte del efecto entre las micro cuencas o de la relación entre las micro cuencas y la vivienda en donde tenemos la parte de toda la relación de la energía pues que normalmente usaban leña lo que se traduce es en tener una cubierta funcional o sea ya no hay tanta explotación de leña la otra parte de tener el biofiltro externo de ferrocemento y el baño seco contribuyen a tener agua en calidad y cantidad y en intensivo lombricultura etcétera les ayuda a darse cómo necesitan recuperar sus cosas con este en términos de su estructura y funcionalidad entonces a mí me parece que esto en términos de que el cambio climático es sumamente importante para disminuir la vulnerabilidad ambiental social ante este fenómeno global básicamente ha sido una gobernanza un liderazgo compartido donde la universidad ha sido el articulador del proyecto que proporciona la información para la toma de decisiones que participan organizaciones de la sociedad civil participan empresas participan los tres niveles de gobierno y a partir de ello también participan los habitantes de la micropuenca tanto en planificación como en toma de decisiones todos aportamos financiamiento y además formamos una serie de grupos que nos permiten ir manejando evaluando monitoreando el proyecto muchísimas gracias gracias por su atención a mí me parece esas son parte de los compañeros y compañeras que están trabajando con nosotros que algunos que han trabajado con nosotros y este que ya no están desaportunadamente acompañándonos y los dejo con estos dos versos de Gary Snyder un poeta de la ecología profunda que tanta razón y tanta certeza esto creo que lo hizo en 1970 en los 70 80 y sin embargo ahora nos vemos como algo sumamente importante la primera y última nación cuyos límites aunque pueden variar un poco son indiscutibles y si las tierras comunes se vieran bajo grandes presiones para su explotación en el siglo XXI es la gente local la gente que está aquí en frente de ustedes quienes serán la última y posiblemente la más efectiva línea de defensa muchas gracias muchísimas gracias doctor Raúl esta presentación yo creo que es una de las que más nos ha hecho ver cómo el manejo del agua se conecta con muchas otras prácticas en este caso del manejo de ecosistemas y bueno vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas ya tenemos varias preguntas por acá les recuerdo que les acabo de dejar en el chat a nuestros participantes les acabo de dejar en el chat el vínculo para que puedan registrar su asistencia y bueno voy a tomar voy a empezar con tres preguntas de acá de la sesión de preguntas de la sección de preguntas y respuestas y tal vez nos podemos ir ahí de tres en tres voy a tomar tres que están más o menos relacionadas Luis Eduardo Herrera nos pregunta que si bueno en el caso del el ejemplo que acabamos de ver si es posible que una persona una sola persona lleva a cabo un proyecto similar a una escala menor en su comunidad eso igual sería interesante a partir de la experiencia que han tenido allá en la joya como estas iniciativas pues se han ido gestionando luego Jason Saeed Suárez nos pregunta que si existen convenios de apoyo económico por parte del gobierno local para este desarrollo que acabamos de ver y vamos un poco como a escalas porque la pregunta de Luis es individual la pregunta de Jason ya se conecta con los apoyos de gobierno y esta tercera nos pregunta Uriel Loza que cómo han visto el tema de los cambios políticos a lo largo del proyecto si hay apoyo o no de la legislación mexicana entonces doctor Raúl si gusta podemos comenzar con estas tres y así vamos vamos abordando conforme vayan saliendo como ve yo creo que en términos de la primera pregunta de si una persona lo puede hacer una persona lo puede hacer justo en su vivienda con su familia etcétera y lo puede hacer perfectamente en cualquier lugar lo puede puede tener una vivienda sustentable pero cuando hablamos ya de una de una localidad lo que pasa es que algo que que surge de todo esto es que las personas se unieron si en términos comunitarios para hacer las cosas el sistema de trabajo que tenemos lo que hace es que trabajen en talleres y que todos se ayuden a construir una parte por ejemplo se formó un grupo de constructores de cisternas o de constructores de fogones pero todos ayudan si por ejemplo algo que surgió con la lombricultura las señoras todas las señoras todas las mujeres de la comunidad le tenían miedo a las lombrices si sin embargo dos meses después las niñas de cuatro años jugaban con las lombrices para ver cómo sacaban las chiquitas o los huevitos para que cultivarlas en otro lugar etcétera todo eso entonces este inclusive cambiaron los juegos pero eso eso es una situación es una cuestión colectiva y a mí me parece que lo rico de la experiencia es precisamente lo colectivo cualquier persona lo puede hacer en cualquier lugar toda la parte de tener todas las ecotecnias y tener sus viviendas sustentables lo puede hacer pero nada más la otra cuestión si contamos con todo bueno cómo decirles yo nunca he creído en los papeles entonces para mí los convenios a veces son letra muerta entonces qué es lo que hicimos nosotros lo que hicimos nosotros no fue convenir con los tres niveles de gobierno fue invitar a los tres niveles de gobierno a participar con gente operativa de tal manera que empezamos a lograr que ellos llevaran los presupuestos que tenían asignados hacia este lugar por decirles algo tuvimos el apoyo el apoyo fuerte y decidido de una fundación la fundación Gonzalo Río Arronte nos apoyó en el primer proyecto en la primera fase con tres millones de pesos sin embargo cuando nosotros entregamos el informe a la fundación Gonzalo Río Arronte ya habíamos logrado siete millones más de entrada por diferentes procesos desde procesos relativos a la investigación desde procesos relativos a la cuestión de la operación de los diferentes órdenes de gobierno desde procesos desde las organizaciones de la sociedad civil y desde el apoyo de diferentes empresas entonces todos están aquí la cuestión es sinergia a mí me parece que la palabra clave para todo esto es sinergia ya es vital y a veces la sinergia no requiere de que pongamos todo por escrito en blanco y negro requiere de un trabajo conjunto y que todo el mundo se convenza de que eso sucede y eso tiene que ver con la siguiente pregunta que es los cambios políticos bueno durante los diez últimos años hemos pasado por varios cambios políticos digamos en términos de autoridades y todo y la verdad es que digamos que ha habido alguna serie de situaciones desagradables pero en general la experiencia es que cuando uno tiene un trabajo colectivo de esta manera bien hecho y que se planta solo y tiene fuerza se suma en general las personas del gobierno se suman a él y muchas veces lo desagradable es que lo agarran hasta de bandera ¿no? ¿sí? entonces ya pero ya ni modo ¿no? o sea aprovechemos todo ¿no? lo mismo ganas un premio de la ONU que de repente te da un reconocimiento de la delegación Santa Rosa Jauregui porque lo hiciste muy bien ¿no? entonces creo que eso es importante también ¿no? Muchas muchas gracias por estas respuestas van saliendo algunas otras voy a tomar otras tres más o menos como con esa misma lógica de lo particular lo general Elizabeth nos pregunta en particular sobre el uso de baños secos como forma de ahorrar agua nos nos pregunta si si dieron seguimiento a la percepción de los usuarios es decir lograron que todos los habitantes se adhirieran a su uso cuánto tiempo tiene que se implantó cómo verifican la composta este cómo verifican si quedan restos fecales y es seguro su uso entonces ella nos pregunta sus son los huertos nos pregunta sobre esa tecnología y de ahí Baltazar nos pregunta cómo medir la conservación de las cuencas es decir cómo evaluar que efectivamente se están conservando las especies a nivel de cuenca y ahí yo también agregaría otra pregunta que está por acá María Guadalupe Ramos nos dice qué disciplinas conforman el equipo del proyecto de investigación y cómo se ha ido integrando igual tomamos esas y sí sí diría mi profesor mi querido profesor de la UNAM de chile de dulce y de manteca este bueno vamos con la del baño seco esta del baño seco este es muy interesante esa es la la ecotecnología más difícil de aceptar sí pero todo depende de dos de dos de dos grandes cuestiones la primera es que la gente esté convencida de que lo que tiene como de que lo que sale de un baño seco es el ahorro del agua y el fertilizante y que son inocuos sí y segundo que se haga bien o sea que se construya bien no sé si tienen la oportunidad en algunas de las en algunas de las fotos que se vio se veía un baño seco una taza de baño y todo alrededor este bien bonito con plantas y con así lo ponen así así lo muchas gentes lo usan un baño seco normal y otras gentes usan un baño seco precioso bonito por ejemplo algo que es importante es que a veces las lo que usan como taza de baño pues es una porquería lo que les plantean que usen nosotros tenemos un molde sí de una taza de baño que separa orina de de heces fecales y que este es muy cómoda de todo o sea de todo en todos los aspectos de tal manera que o sea yo creo que la construcción tiene que ver también mucho con la orientación con la ventilación con todo esto ¿para qué? porque un baño seco no tiene que oler a nada no huele a nada ¿sí? un baño seco bien construido y bien hecho entonces yo creo que esas son las dos cosas que son importantes porque si los lleva uno a ver un baño seco que este huele feo todo eso pues obviamente nadie lo va a creer pero cuando se van a ahora no todo el mundo lo usa eso sí es cierto no todo el mundo lo usa ¿sí? digamos en la en la joya nosotros logramos que alrededor de un cincuenta sesenta por ciento de las personas lo usen ¿sí? hay gente que no usa ni el agua o sea ni el agua ni el baño de agua y lo que hace es este todavía hay este letrinas por ahí en algún lugar ¿no? ahora la parte ¿eh? ¿cómo lo evaluamos? ¿cómo lo evaluamos? bueno es que es una cuestión de seguimiento y de visita y de todo para ir viendo cómo cómo está funcionando y la gente lo que sí está seguro es que usamos un sistema de doble cámara en el cual una de las cámaras se deja seis meses y lo que sale de ahí uno lo puede tomar con la mano no tiene ni huevos delmintos ni bacterias ni absolutamente nada todo ya se murió ahí prácticamente bien composteado en buena temperatura y todo entonces eso lo toma uno con las manos y lo puede agregar al huerto sin ningún problema ¿eh? entonces pero eso o sea uno tiene que demostrarlo también y la misma gente a veces en la capacitación campesino-campesino es cuando realmente lo 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 entiende ¿sí? muchas veces a veces los técnicos o los los técnicos no son muy buenos para transmitir ese tipo de cosas entonces pero cuando lo hacemos a través de las personas que ya se formaron que ya lo hicieron que ya lo saben miren ahorita muchas de las personas que ustedes vieron en la última fotografía son personas que están siendo contratados como técnicos para diferentes procesos de trabajo comunitario ¿por qué? porque saben hacer las cosas y saben cómo platicar esto ¿no? cómo convencer la otra cuestión este con respecto a la parte de biodiversidad yo les voy a relatar una cosa la primera vez que fui con don Miguel Maya en 2009 a la joya y subimos a una parte del cerro me dijo a ver cállate me dijo dime qué es después de que estuvimos ahí callados un rato me dijo dime qué es lo que escuches entonces ya le dije no pero verdad que no escuchaste abejas dije no no escuché abejas y si ustedes van ahora les aseguro que lo van a escuchar son muchas abejas entonces hay una serie de elementos del sistema que poco a poco nos van diciendo por ejemplo en este lugar que vieron que se hizo la restauración pues empezamos con 10 plantas con 10 especies y ahora tenemos 60 ¿no? y tenemos una cobertura muchísimo más o sea 120 de cobertura o sea toda una serie de elementos pero además también lo medimos en términos de este por ejemplo de la de la diversidad de especies que de alguna manera empiezan a entrar en uso por los habitantes ¿no? especies que había y que ya no las usaban y que ahora las empiezan a volver a usar ¿no? y bueno si uno lo hace también como biólogo bueno toma sus los 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 macroinvertebrados de los arroyos y ahí se da uno dando cuenta cómo va mejorando la cuenca conforme se va acelerando el proceso de restauración ¿no? y finalmente bueno eso requiere evidentemente mucha disciplina pero una cosa que hacemos nosotros también es que esto forma parte también de un laboratorio natural de nuestro programa de maestría en gestión integral de cuencas que es una maestría interdisciplinaria desde abogados licenciados en relaciones internacionales arquitectos ingenieros agrónomos químicos antropólogos sociólogos sociólogas este en fin de todo de casi cualquier cualquier este disciplina pueden entrar a trabajar con nosotros y más se requiere que entren a trabajar con nosotros entonces en la misma en la joya hay más de 20 tesis de maestría que van desde analizar el valor del agua hasta los lugares prioritarios para la restauración o la medición de diferentes cosas de por ejemplo del uso de las ecotecnias y demás o sea claro que usamos hicimos el análisis del biofiltro en términos de calidad del agua cuál era la calidad del agua que salía de los biofiltros para saber quién lo estaba haciendo bien quién lo estaba haciendo mal ahí nos dimos cuenta que se habían hecho algunas mal y se tuvieron que volver a hacer y cosas así se tuvieron que volver a armar no hacerse no armar entonces creo que eso es importante o sea necesita por fuerza esa visión ex disciplinaria ya sea multi inter o transdisciplinar para poder trabajar un problema complejo con una visión integral que te permite tener soluciones aplicadas a soluciones a problemas complejos muchas gracias y esta última parte conecta con justo como inició esta serie del seminario que empezamos hablando sobre las diferentes disciplinas a partir de las cuales se puede entender la captación de agua y lluvia si no solo Arturo que nos acompañó hoy pero él ha dicho muchas veces no solo es una cosa de pegar tubos hay más más allá que que las tuberías pero bueno tengo aquí cuatro preguntas más la verdad es que una es un poquito más general y voy a empezar por esa y las otras tres son son bastante específicas nos pregunta Verónica Verónica desde el contexto de seguridad hídrica se menciona el aspecto de la resiliencia y gestión de riesgos es decir en el modelo de la etnocuenca hay un componente respecto a este tema que es una pregunta un poquito más más conceptual y luego hay otras tres muy específicas Alicia Ravelo nos pregunta si hay algún proyecto en el norte del país donde estén aplicando esta metodología José María Andrade nos pregunta sobre el tipo de infraestructura que se usó en los sistemas de captación de agua y lluvia o sea qué tipo de infraestructura fue y cuál fue el costo promedio y Martín López nos pregunta bueno nos dice supongo que ha existido acercamiento de universidades o asociaciones civiles para adherirse al proyecto y aplicarlo en otras entidades hay un filtro o filtros específicos de aceptación o rechazo en modo pendiente de es decir universidades o asociaciones que se quieran sumar y bueno esas son todas las preguntas que tenemos en la sección de Q&A ya bueno en términos de la parte de seguridad hídrica y la parte de resiliencia o sea yo creo que son dos dos o sea el término seguridad hídrica lo estamos usando a nivel digamos de la vivienda como una medición de digamos el derecho de qué tanto hemos logrado el derecho humano al agua en el lugar ¿no? entonces qué tanto no es cuánta agua tienen disponible sino si la tienen es apropiadamente en la cantidad apropiada en la calidad apropiada y para lo que la necesitan ¿no? entonces en ese sentido por ejemplo para nosotros es muy importante iniciar con la parte del manejo del agua eso sí no lo dije en la presentación es muy importante iniciar con el manejo del agua ¿por qué? porque sin agua no puedes poner la parte del huerto ni puedes convencer a nadie de ninguna otra cosa tienes que solucionar el problema del agua entonces ¿qué hicimos en la joya? cuando vimos que el principal problema era que se quedaban cuatro o cinco meses sin agua pues llegamos e instalamos este cisterno de ferrocemento con captura de agua de lluvia ¿sí? y cuando la gente vio que ya tenían agua a partir de una sola lluvia de una sola lluvia se llenaba y se derramaba su cisterna dijeron es que pues necesito otra cisterna o necesito más creo que puedo guardar más agua o sea no necesito el agua que me está llegando por el tubo o sea eso a mí me parece que es muy importante y va relacionado con tener al agua en un contexto de valor de ser un valor para las personas no es un servicio es un valor y entonces a partir de esa de esa concepción del agua siendo el agua también el digamos el elemento más móvil de una cuenca pues lo que te permite es irte acercando poco a poco a todas las otras problemáticas de otra forma y la parte de resiliencia lo estamos viendo básicamente en función de la del manejo del agua en la cuenca ¿sí? el manejo que veíamos por ejemplo de la humedad a partir de restauración de reforestación etcétera todo lo de revegetación y todo lo demás ¿cómo se hace todo eso para que podamos de alguna manera contar con agua en los manantiales contar con agua en las zonas agrícolas contar con agua o sea con la humedad del suelo necesaria para este que la cuenca funcione y que no tengamos que tengamos a la vez también la situación de evitar digamos dada la respuesta hidrológica tan rápida que tiene la cuenca el evitar problemas de este de riesgos hidrometeorológicos causados por los riesgos hidrometeorológicos y que de alguna manera aumentar su resiliencia ante toda esa serie de problemas en la cuenca ¿sí? entonces son dos niveles ahí los que los que alcanzo a distinguir la otra parte en el norte no sé si haya proyectos pero yo sé que el cenit raspa de Durango tenía algunos proyectos relativos a esto no sé si hace muchos años no estoy seguro de ello ahora tenemos dos o tres alumnos de cuencas que están en el norte que están empezando también a ser parte de esta de esta chamba allá ¿no? pero apenas están empezando y la infraestructura y el costo la infraestructura o sea sí tiene un costo sí tiene un costo sí este y ese costo es variable dependiendo de los materiales que se usan afortunadamente nosotros por ejemplo con la parte del sistema de perrocemento pues nos sale digamos a la mitad de precio de lo que nos saldría un rotoplast o sea uno de plástico este de la misma del mismo tamaño ¿sí? entonces pero no solamente eso sino que el rotoplast van y te lo llevan y tú lo recibes de ahí lo conectas y todo lo demás pero la otra cisterna tú la cuidas tú la haces tú la la mantienes tú le haces todo de todas las cisternas que montamos en la joya no hay ni una sola que tenga que se haya este ¿cómo se dice? fugado que tenga fuga ¿sí? entonces las construyeron perfectamente bien ¿no? entonces eso por ejemplo nosotros sin contar la parte de la mano de obra pues una cisterna de perrocemento puede salir a lo mejor en unos siete o ocho mil pesos ¿no? que es muy poco o sea ese es el material y lo demás es mano de obra es aprender a hacer ¿no? entonces este y bueno los tubos y todo eso que se usan para la captura y el desarenador o dependiendo del lugar y para lo que quieran el agua se usa o no algunas cosas ¿no? entonces este a veces por ejemplo en viviendas muy con de familias muy muy pobres este conectan directamente del techo pero siempre tienen cuidado de tener una tapa o desconectado de tal forma que cuando llueve la primera cuando cae la primera lluvia limpian el techo muy bien lo barren etcétera y ya después de eso comienzan la captura de agua de lluvia ¿no? que es mucho mejor que lo que pueden tener en el Hawái o en algún charco ¿no? sí y la pregunta de Martín sí fíjate que ha habido varias de hecho hay varias universidades que están trabajando o digamos que van permanentemente con nosotros y van trabajando y son grupos que de alguna manera están ahí este digamos empezando a trabajar en algunos otros lugares a mí me parece que o sea nosotros no ponemos ningún límite de nada nosotros abrimos toda la información todo lo todos ustedes lo pueden encontrar en la página de nuestro centro que es www.crcc.mx se me olvidó ponerlo en la diapositiva pero ya lo tiene Jorge lo acaba de escribir en el chat para todos estamos en la en la reconstrucción de la página pero ahí va ¿sí? entonces ahí van a encontrar muchas cosas que que pueden este ayudarles recibimos estudiantes de todos los niveles y todo inclusive por ejemplo gentes profesionales del Peace Corps de la agencia del Peace Corps de Estados Unidos este se entrenan en la joya se entrenan ahí viven ahí un mes ahí se entrenan en toda la cuestión desde el desde el idioma hasta en la parte del trabajo con las comunidades ¿no? entonces este creo que esto es es muy importante estamos abiertos a prácticamente cualquier cualquier persona de cualquier universidad ¿no? el TEC de Monterrey nos manda casi siempre de 120 140 personas que luego es un problema logístico trabajar con tantas personas pero es muy es muy interesante porque se van de ahí con con proyectos este digamos pensando en otro tipo de proyectos ¿no? ¿sí? entonces nosotros estamos abiertos a asociaciones civiles asociaciones este a trabajar a nuestro modelo a que conozcan nuestro modelo para que lo puedan empezar en algún otro lado ¿no? tenemos pensado en alguna manera con mi amigo Roland Esquinca abrir una o sea abrir otra parte del centro en Chiapas y también estamos platicando con gente de la Universidad de San Marcos en Guatemala para hacer algo parecido ¿no? así a mí me parece que si este tipo de centros en pequeñas cuencas lo podemos difundir este en muchos lugares pues sería la mejor manera de enseñar manejo de cuencas y un buen manejo del agua de suelos y biodiversidad en todo en este país y en todo Latinoamérica pues ojalá que varios interesados de acá del seminario se sumen luego para colaborar allá ojalá que sigan ya se nos acabaron las preguntas del Q&A pero estoy viendo que por aquí se me hay algunas que se fueron aquí en el chat entonces voy a rescatar esas tres y quizá con eso podemos ir cerrando porque ya en unos minutos el doctor Raúl se va a tener que retirar y bueno alguien nos dice Gerardo Antonio felicitaciones nosotros trabajamos en la región mixteca de los estados de Puebla y Oaxaca conocimos al señor Miguel Maya hace 30 años y me da mucho gusto saber y conocer todo lo que han logrado Jorge Torres Mercado nos pregunta ¿qué instrumentos emplean para la retribución de servicios ecosistémicos en la joya? supongo que la retribución a las personas y Juan Manuel nos dice que interesante muchas gracias por la presentación ¿nos podría compartir alguna experiencia relevante en sistemas de gestión integral de agua en zonas afectadas por la problemática de contaminación del agua subterránea por arsénico y fluoruro muy presente en las regiones del centro y norte de México que por cierto Juan Manuel ha estado varias veces en este seminario y ellos tienen un proyecto ahorita muy interesante con Conacyt y finalmente Mari Pérez nos dice nos pregunta ellos tienen o sea supongo a los habitantes de la joya nos dice ellos tienen plantaciones dirigidas a obtener su leña o solo lo toman del ambiente y quizá con esas podemos ir cerrando son las últimas preguntas y bueno gracias nuestros otros coordinadores tuvieran algún comentario con estas esto podría ser el último comentario de la sesión de acuerdo gracias en términos de los servicios ecosistémicos no no tenemos ningún ningún sistema pero últimamente en la ciudad de Querétaro en los últimos años se ha visto pues debido a los falta de planeación y seguimiento del ordenamiento ecológico del territorio ha tenido varios problemas de inundaciones entonces justo en este momento estamos lanzando un proyecto que pretende digamos extender todo lo que es todo lo que hemos hecho en la joya a todo lo que es toda la zona digamos noroccidental occidental de la ciudad de Querétaro de tal manera que estamos proponiendo justo que las colonias que están teniendo esos problemas de inundaciones colaboren a través de de un pago por servicios ambientales con las comunidades las comunidades no pueden aplicar al proceso normal establecido por ejemplo por la Comisión Nacional Forestal porque no tienen grandes extensiones de terrenos y menos en condiciones adecuadas están bastante deteriorados entonces lo que tenemos que hacer es de alguna manera establecer otro tipo de pago de sistema de pago por servicios ambientales con el municipio para que de alguna manera se prevengan las inundaciones a partir del buen manejo de zonas agrícolas y de la restauración de zonas de matorral alterado la otra pregunta que tenía que ver con ay se me fue ah con lo de arsénico y el flúor no no tenemos en ese momento o sea casi no hemos trabajado en la parte de agua subterránea como tal tal vez algunos afloramientos subsuperficiales pero no agua subterránea en la joya en particular no tenemos a pesar de que es un volcán imagínense lo que es tener la dinámica geológica de un cráter pues nunca hemos a pesar de los este de que hemos analizado todos los 19 manantiales y todo lo demás nunca hemos encontrado este este tipo de de este de compuestos de metales pesados y otros compuestos importantes y la última pregunta a lo de leña piense que hay dos formas de trabajar con la parte de leña en una cuenca y que tiene que ver con mantener lo importante es que la gente entienda que tiene que mantener la la cobertura vegetal que la cobertura vegetal es vital para ello para el agua para el suelo para para la biodiversidad para todo entonces esa cobertura vegetal se ha manejado de dos maneras una es enseñándoles la poda no tirar el árbol enseñándoles la poda para que utilicen digamos los árboles sigan viviendo y que sigan manteniendo pero que le sacan un provecho y la otra sí tenemos algunas áreas en donde en conjunto con un fideicomiso cretano de conservación del medio ambiente se montó una digamos una parcela de este para uso de ley está en crecimiento bueno pues muchísimas gracias doctor Raúl ha sido una un aprendizaje muy interesante conocer esta experiencia y y sobre todo pues conocer que lo han hecho por bastantes años desde una perspectiva interdisciplinaria y y bueno hemos venido justo de lo de lo general a lo particular en este seminario comenzamos hablando de las epistemologías sobre cómo abordar esa lago de lluvia y y ahora vemos un caso aterrizado muy específico y cómo cómo se conecta con otras dimensiones del manejo de los ecosistemas este tenemos cinco minutitos más no sé si algo quisiera nada más quisiera hacer un último comentario algo que es muy importante es que esto no es una no es algo que se ha transmitido desde la academia hacia las personas a los habitantes de la cuenca no a mí me parece que algo que es muy relevante de nuestro proyecto es que ha sido un aprendizaje en ambos sentidos es un ha sido un verdadero diálogo de saberes de nosotros de colaborativo de manera que hemos trabajado digamos con los conocimientos académicos técnicos sí pero también con los conocimientos de las personas y los conocimientos de las personas nos han enseñado muchísimo a los académicos acerca de cómo enfrentar muchas una serie de problemas les puedo poner un ejemplo interesante alguna vez le dije le decía yo al comisario ejidal don Marcelo oiga don Marcelo fíjese que hay muchos árboles que tienen muérdago yo creo que el próximo domingo si quiere traigo yo las sierras y las esto y las todo para poder cortar el muérdago y este pues que no se vayan a acabar los árboles no me dijo nada de a partir de ahí cayó y bajamos del cerro llegamos a comer a su casa y me dice ¿qué cree? ya me animé a decirle algo no vamos a hacer lo que me dice el domingo y sabe por qué porque ¿y qué le voy a dar a mis animales en la época de secas? entonces uno dice pues ven uno de los árboles llenos ahí y se van a morir los árboles y eso y lo otro se va a perder la cobertura pero resulta que tienen un uso y tienen un uso en cierto tiempo en cierta manera o la señora que nos dijo por favor no me quiten mi manantial antes estábamos trabajando en el manantial para que manejar el agua independiente de la que va a la casa y entonces nos decía la señora no es que no me quiten mi manantial no señora no le estamos quitando solamente lo estamos haciendo así ah bueno dice es que lo que pasa es que yo todos los días tomo cinco vasos de agua de ese manantial entonces no me quiten mi manantial entonces este es una cuestión de diálogo de saberes que es muy interesante y que pues todos vamos aprendiendo ¿no? de ello sí claro que sí y esta nosotros hicimos esta primera serie con la idea de conocer perspectivas académicas justo la idea es que en próximas ediciones de este seminario tengamos experiencias perspectivas desde pues fuera de este ámbito desde la práctica pues salvo que alguno de nuestros otros coordinadores tuviera algún otro comentario de cierre no sé ahí este Daniel Esteban casi no te escuchamos Daniel ahí me escuchan ah permita muy muy ligeramente ¿ahí me escuchan? ya bien ya bien ah perfecto es que tenía el altavoz este pues es muy interesante lo que nos ofrece este Raúl en una perspectiva desde el manejo integral de cuencas que en realidad si vemos esta unidad de análisis se vuelve bastante importante y la relevancia de la práctica de la captación de agua de lluvia ¿no? yo nada más quería este acerca del comercial en un libro que ya Jorge ha compartido entre ustedes que se llama análisis y reflexiones de las ecotecnias este coordinado por el doctor Jacobo y por mí Daniel Tagle ahí está la experiencia de Raúl que refleja el caso de la cuenca de la joya entonces para aquellos que quieran revisar la profundidad y que es un capítulo que a mí me parece súper rico tiene unos diagramas muy interesantes de cómo va generando esta perspectiva ecotecnológica que como hemos señalado en varias ocasiones la captación pertenencia a este tipo de familias este de alguna forma se van integrando y van construyendo esta lógica de repensar nuestros sistemas cítricos como señala Raúl bueno está el tema de la captación pero también está el de los baños secos la importancia que tienen o que también está el aspecto de los este cómo se llaman estos los para el tratamiento de las aguas grises el filtro y todo este aprovechamiento a nivel de vivienda y creo que Raúl en ese capítulo que afortunadamente nos apoyó con su contribución del caso de la joya pues es muy rico y la revisión del mismo sería bastante pertinente para comprenderlo no sólo de cómo verlo en el ámbito rural sino también cómo podría retomarse para los aspectos urbanos en los casos que pudiesen darse entonces Jorge si vuelves a compartir ese libro entre nuestros miembros para que puedan revisar ahí el capítulo de Raúl será bastante interesante y agradecerte Raúl por esta perspectiva que nos has dado bastante rico siempre bien interesante escucharte y estamos aquí gracias a ustedes a quienes recibieron nuestros correos de recordatorio ahí está el link de todas maneras en los próximos recordatorios les vamos a seguir compartiendo los links donde están todos los materiales de las sesiones y bueno pues muchísimas gracias doctor Raúl y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en 15 días tenemos la penúltima sesión los esperamos por acá nuestra próxima sesión va a estar a cargo de la doctora Elizabeth Telman quien nos va a hablar de desigualdad espacial y captación de agua y lluvia en la ciudad de México entonces veo que por ahí Alex ya pasó el link del libro pero bueno pues muchísimas gracias a todos y nos vemos gracias a todos muchas gracias y los esperamos los esperamos en el centro de capacitación en Cuencas para una buena caminada muy bien y muchas gracias Raúl muy buena presentación muy gracias excelente bueno hasta luego hasta luego